Bienvenidos una vez más a esta tu página de Rotores Family, aquí nos encontramos con Abad, un palita bueno de la fiebre, para el Jotativo del Oeste, Abad, un saludo a todos los que nos ven por Rotores Family YouTube y a los seguidores de las páginas. Seguro que sí, Abad, aquí hay una GLC 5 puertas, las famosas 5 puertas, no se ven muchas por ahí, porque ya esto está casi... Se están extinguiendo, como nadie las veía como algo de fiebre, pues se han ido eliminando poco a poco. Exactamente, cuéntanos qué motor tiene esta preciosa GLC. Pues mira, esto tiene un motor hecho por Papo Turbo, ella tiene tapas de 12A y Jotores y todos los demás de 5 letras. Ok, sí, oíse uno en Frankenstein, ahí casi... Tiene un Frankenstein, sí, dos puentes. Ajá, ¿dos puentitos? Sí. ¿A Holly? Ella está, ella está a Holly y tiene MSD. Ok, sí, tiene sus plantillas, esto y lo otro. Y en cuestión de diferenciales tiene... Pues mira, tiene el diferencial de fábrica y tiene transmisión de G784. Ok, sí, que es una máquina, como dice uno, que es para los bolsitos por ahí y hacer ruido y... Exacto, y disfrutar del show. Y disfrutar lo que nos gusta a nosotros, los Jotativos. Exacto, y vas cómodo, puedes llevar pasajeros, que es lo bueno, la neverita cabe atrás, si tienes que llevar algo para el show lo llevas ahí de una vez. Eso es así, eso es así. ¿Y qué te llevó a poder comprar esta máquina? ¿Dónde la conseguiste? Pues mira, gracias a un amigo, Wilson Negrón, me la dio para que le hiciera unos trabajos y para que fuera tu actividad al stream. Y me dijo, mira, yo me llevo mi otro carro, úsala tú. Y así mismo fue, y me dijo, quédate con ella y hablamos de números. Y me quedé con la guagua. Y hablaron de números y cuadraron pa' pa'. Y cuadramos los números y pues decidí quedarme con ella porque, como tú lo dijiste, no quedan muchas. Es un estilo que la juventud de hoy en día no lo aprecia tanto como un G7, un Turbo 2, otros modelos. Algo diferente, que cuando uno llega a alguna actividad o algo así, pues no es, como dice uno, perdonando los otros carros, no es el del montón. Exacto, correcto. Y algo que te gustaría hacerle más luego a la guaguita para... Pues mira, más adelante, si es posible, me gustaría agregarle para añadirle el sistema de aire, porque ella de fábrica trajo aire y pues me gustaría hacerla así con su motor rodativo, pero con aire y hacerla full injection después con el tiempo, así con el motor. Ok, ¿qué computadora te gustaría...? Pues mira, preferiblemente me gustaría hacerla a Microtech, que es una plataforma que ya ha estado probada como por la vieja escuela, que era algo eficiente para la calle y también sirve para sacarle powell. Así que con eso sería lo que me iría, una LT8, una LT10, lo que se consiga en el momento. Ok, pues muchas gracias, papá, por dejarnos ver la maquinita, también lo pueden seguir a él en la página de Facebook, como Jotillo Pereor del Oeste, y siguen en la página de Reto de Family. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.